Muy buenas tardes y bienvenidos a Córdoba TV. Mi nombre es Mar Rodríguez y a partir de hoy estaré con todos ustedes en vuestras casas. Soy una cara ya medio conocida de la casa EPTV, pero me incorporo a este proyecto hasta que el cuerpo aguante, como quien dice. Bueno, vamos a hablar todas las tardes de actualidad de Córdoba, de todo lo que nos interesa, gastronomía, turismo, sociedad, como no, política, en fin, todo lo que engloba la actualidad. Así que me dejo de preámbulos y les cuento muy rápidamente qué vamos a tener en el programa de hoy, que se presenta muy interesante. Ya saben, si son seguidores habituales, que es martes y los martes toca tertulia. Vamos a analizar los temas más candentes que tenemos sobre la mesa. Yo he pensado en que podíamos hacer un balance sobre el puente que acaba de terminar. Ha sido muy positivo en muchos aspectos para nuestra Córdoba y vamos a analizar con nuestros contertulios cómo lo ven y cómo se puede proyectar esto en la economía cordobesa y en la sociedad en general. Bueno, pues después de esta tertulia, cómo no, vamos a dar cuenta de ese alumbrado extraordinario por Navidad y ese espectáculo de luz y sonido que se inauguró en Córdoba el pasado jueves. Tenemos una pieza de nuestra compañera Ana Espino y se enterarán de todos los detalles si es que no lo saben ya, porque ha dado la vuelta a Córdoba todo lo que sucedió el jueves pasado y todo lo que ha ido sucediendo también durante este puente en nuestra Córdoba. ¿Qué más tenemos? Pues se inauguró la semana pasada también el Belén de la Diputación Provincial y en este lugar tuvo, en el Palacio de la Merced, lugar, el pregón de Navidad a cargo de Manuel Casa, socio fundador de la Asociación Belenista de Córdoba. Nosotros también estuvimos allí y vamos a contarles todos los detalles. Vamos a hablar con una proyectora de animales que nos van a contar qué tenemos que regalar o cómo tenemos que regalar si decidimos por una mascota estas Navidades. Lo mejor, la adopción, quédense con eso, pero para más detalles dentro de un ratito. También vamos a estar con Nacho Lozano, este artista córdobés que presentó el show inimitable en beneficio de la Asociación San Rafael de Alzheimer de Córdoba. Y bueno, pues con esto y algunos detalles más completamos la actualidad de hoy y sin más comenzamos y lo hacemos presentando a nuestro tertuliano de esta tarde, Adolfo López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nos falta la mitad de la tertulia, pero iremos hablando de temas de actualidad hasta que se nos incorpore Paula Badanelli. Sí, Paula es un poco la tertuliana incógnito de las tardes de los martes. Puede aparecer o no puede aparecer, pero ya sabemos los, bueno, pues todos los líos que puede tener profesionalmente hablando y es comprensible también. Bueno, en cualquier caso, si no, en vez de tertulia, se convierte en un diálogo barra guión entrevista y lo hacemos así. Que también se agradece, ¿eh? Se agradece, pues nada. Pues lo he comentado antes que estamos recién, recién llegados de un puente, además un puente muy interesante. Han sido cuatro días festivos, excepto el sábado, pero bueno, para muchos es un día en el que no se trabaja. La gente se ha movido por toda España, ha habido muchísimos millones de desplazamientos y aunque los cordobeses hemos salido, por aquí también ha venido mucha gente. Hemos hablado de casi, casi un 100% de ocupación hotelera, bares y restaurantes a rebosar. Yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Hombre, el turismo siempre es positivo en Córdoba y dado que es la principal industria que tenemos en esta tierra junto con la agricultura, pues todo lo que se van a estos puentes y esa riqueza que viene hacia Córdoba esos días. Y agradecido a todos esos turistas que deciden visitarnos y visitar Córdoba, pues mejor que mejor. Bienvenidos sean y que lo disfruten y espero que se hayan llevado un buen recuerdo de todo lo que han podido visitar en estos cuatro días. Bueno, han tenido mucha suerte hasta con el tiempo, o sea que el recuerdo de nuestra Córdoba debe ser estupendo. Nuestra primera teniente de alcalde, Isabel Alvás, ha calificado como extraordinario el puente y además aprovecha para sacar pecho y dice que esto es un síntoma de que el Gobierno Municipal lo está haciendo muy bien. ¿Le ponemos buena nota en todo esto al Gobierno Municipal? ¿Todavía es pronto? ¿Ha habido suerte? ¿Cómo lo calificamos? Bueno, pues yo imagino que ellos tendrán echadas sus cuentas y si estas cuentas les salen en positivo para sus propios réditos y para alimentar sus propios egocentrismos, pues podemos darle una buena nota. Si solamente toda su apoteosis y su éxito lo basan en tener un puente largo y con un buen nivel de turismo para lo que realmente necesita esta ciudad y las personas que conviven en ella, pues entonces me parece que empezaríamos a dejar mucho que desear en los mensajes que nos están lanzando. ¿A qué se refiere con todo eso que nos ha dicho? Lo bueno para Córdoba y demás. Por sintetizar un poco, ir al grano. Bueno, por sintetizar lo bueno para Córdoba, ese nivel de turismo y ese nivel de conocimiento que tiene esta ciudad y lo que yo no veo tan bueno es que una persona que está dentro de un servicio público ya se da por hecho de que está ahí para dar el 100% y para buscar las mejores alternativas y poder ofrecer tanto a los cordobeses como a las personas que vienen de fuera un trabajo profesional, ético y además que también sea rentable para esta ciudad. ¿Lo que sobra? Pues sobran mensajes donde lo más importante desea colocarse la medalla. Pienso que todas las personas que están trabajando dentro del ayuntamiento hasta este momento y dentro de esta corporación actual, más todos esos hosteleros, más todos los propios cordobeses que hemos estado ayudando y colaborando en engrandecer la visita de estos turistas, pues somos parte también comprometida con ese beneficio, no solamente la señora Arbaz, a eso me refiero. No piensa que en Córdoba es muy fácil hacerlo bien, es decir, tenemos como todos los ingredientes para que el guiso salga bueno, tenemos un patrimonio excepcional, tenemos una ciudad preciosa, hemos tenido un puente espectacular y encima el tiempo ha acompañado, es decir, ¿qué puede salir mal? Y sin embargo, hay veces que necesitamos un empujoncito. ¿Dónde está el problema? Pues el problema a lo mejor puede comenzar porque los propios cordobeses nos creamos que tenemos todo eso tan maravilloso que tú acabas de hacer reseña. Entonces, si no terminamos de creérnoslo y no todos y todos juntos estamos apoyándolo y hacemos que siga creciendo y comunicándolo todo de la misma manera, con el mismo interés y con la misma fuerza y energía, pues los mensajes terminan por no calar, porque hoy en día vivimos en un momento social donde los mensajes que recibimos, los bombardeos de marketing que recibimos son millones al cabo del día y pienso que aquí estamos lo suficientemente bien preparados desde el patrimonio y desde la infraestructura para poder ofrecer todo eso, todas esas maravillas que tú también has hecho reseña, pero tenemos que creérnoslo de que realmente esto es así. Bueno, pues vienen unas fechas muy turísticas también por delante en las que la gente en general se mueve muchísimo. Es verdad que uno suele volver a casa, pero también se aprovecha para el turismo porque a mí me sorprende mucho ver el Día de Año Nuevo, el Día de Reyes, a gente haciendo fotos por Córdoba. Esos son turistas y bueno, pues tenemos que estar ahí y dar el callo. Todos formamos parte de esta ciudad y todos tenemos que saber vender y cuidar la imagen de esta ciudad. Entonces, mientras más reforcemos toda esa tendencia, mayor número de personas en cualquier fecha del año va a poder visitar Córdoba, porque tenemos la suerte de vivir en una ciudad donde los 365 días del año el patrimonio existe, la riqueza cultural existe, la oferta no está igual de repartida, turísticamente hablando, pero pienso que tenemos una ciudad con un encanto tan especial que es para saber disfrutar los 365 días del año. Bueno, esto no lo tenía en el guión, pero sí lo quiero decir porque me ha llamado mucho la atención y además me alegro muchísimo que esta mañana se han puesto, no a la venta porque eran invitaciones, pero digamos que ha comenzado el reparto de invitaciones en el Gran Teatro de Córdoba de ese concierto que va a dar Vicente Amigo el próximo día 12 en la Mezquita Catedral y en 40 minutos estaban todas agotadas. A mí que la gente se lance a cubrir eventos de este tipo, me emociona porque pienso que todavía los cordobeses tenemos algo de, nos gusta la cultura al fin y al cabo y cuando realmente se nos brinda la oportunidad de acudir a un gran evento, ahí estamos. No, evidentemente y la duda que yo tengo es, creo que este evento, las entradas son gratuitas. Sí, eran invitación, sí. Exacto, es un mediante invitación, con lo cual… Pero había que recoger la papeleta, por eso las colas y por eso que se hayan agotado tan pronto. Evidentemente, pero sigo, me sigue llamando la atención como todo lo gratis, cuando está relacionado con la cultura, la dimensión del valor, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Opino que si hubieran costado dinero, también se hubieran agotado. Genial. Opino. Pero yo también opino que aunque hubiera sido por un importe de 5 euros, la cultura debería de tener el reconocimiento social necesario para que no siempre tenga que ser gratis, porque lo gratis no se le da el mismo valor. Se devalúa. Entonces, aunque fuera 5 euros, aunque fuera solamente para costear, no sé, la papeleta de la entrada, pero yo soy de las personas que piensan que un valor, aunque sea 5 euros, aunque sea 1 euro, aunque sea 50 céntimos, venga, vamos a ponerlo lo más próximo al gratis posible, pero todo tiene que tener un valor y sobre todo la cultura. Aquí estamos muy acostumbrados a todo gratis y no todo es gratis. Claro que no, porque además organizar un evento de este tipo… Pero felicidades a los que lo han organizado y me alegro muchísimo por… Y a Vicente Amigo y… Por Vicente Amigo por el detalle de querer colaborar en este proyecto para celebrar lo que se va a celebrar en ese evento. Nuestro 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, el Centro Histórico de Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Cosa poco baladí, la verdad. Para nada. Bueno, pues hablamos esto la semana que viene, que estaremos más cerca de esa fecha, de ese 25 aniversario, que me parece también muy interesante que debatamos cómo está nuestro Centro Histórico. Así que para el martes que viene dejamos ese aniversario sobre el patrimonio. Y bueno, otro tema que tenemos sobre la mesa y que además están comentando todos los cordobeses en sus redes sociales. Lo vemos por todas partes y es ese alumbrado navideño innovador con el que nos ha sorprendido, entre comillas, porque ya lo veíamos venir el Ayuntamiento de Córdoba este año. Un espectáculo de luz y sonido que cubre 200 metros de la calle Cruz Conde y bueno, reparto de alumbrado un poco más tradicional por el resto de barrios de Córdoba y gente a rebosar, porque el centro de este puente ha estado a rebosar. ¿Qué opinamos del alumbrado? ¿Está bien? ¿Nos hemos pasado? ¿No hemos llegado? ¿A dónde vamos? Bueno, a dónde vamos no me corresponde a mí hablar sobre ello. Entiendo que las personas que están al frente del Ayuntamiento saben hacia dónde se están caminando y hacia dónde quieren llegar en todo este tema. Que Córdoba se haya sumado a toda esta ola de luz y sonido que en los últimos años ya ha hecho famosas a otras capitales de provincia, pues me parece bien, me parece correcto y entiendo que el centro de Córdoba, después de estos últimos años de oscuridad, necesitaba esa luz y todo lo que son los negocios, los comerciantes de esa zona, pues lo habrán recibido con alegría y júbilo. Y bueno, yo estuve la oportunidad de pasar el sábado por la tarde y cuando iba a empezar uno de los espectáculos. Y solamente con ver la cara de felicidad de la cantidad de niños que había allí, pues yo me alegro de todo de salud. Sabemos que esto es un proyecto anexo a lo que ya venía de la anterior corporación, porque en el poco tiempo que ha tenido esta corporación actual, no ha dado tiempo a desarrollar todo lo que quería. Ya lo comentaba la semana pasada Paula, habrá que esperar y habrá que ver cómo se desarrolla todo el alumbrado de Navidad para el año que viene. Y desde aquí sí me gustaría comentarle y decirle al Ayuntamiento de Córdoba que hay otros muchos negocios, eso en otros barrios de Córdoba que están esperando esa misma luz. Que se alumbre, se ilumine Córdoba entera, ¿no? Sí, es que creo que todos pagamos impuestos, ¿no? Y creo que todos tenemos los mismos derechos. 100.000 personas, dice que acudieron, fuentes de alcaldía, dicen que acudieron al centro de Córdoba este puente, este fin de semana largo que hemos tenido. Quizá haya que pensar en poder repartir a esa cantidad de gente entre varios barrios de Córdoba, ya que centro comercial abierto no solamente es centro Córdoba, sino que otros barrios tienen también más centros comerciales. Hombre, sobre todo me gustaría que en Córdoba también se apostara por lo que son los negocios tradicionales y desgraciadamente el centro de Córdoba cada vez tiene más franquicia y menos negocios tradicionales. Entonces, bueno, pues vamos a esperar, vamos a dar ese voto de confianza y vamos a ver qué pasa para las Navidades del año que viene. Yo felicito al Ayuntamiento desde aquí por todo lo que se ha hecho en la calle Cruz Conde y quiero también felicitar a las personas encargadas de contar a esos 100.000 personas que han pasado durante estos cuatro días. Me gustaría saber muchas veces dónde sacan estos datos y cómo los consiguen, si es que alguien se sube al reloj de las tendillas y de allí echa una visual y más o menos cuenta y según como interese dan los números. Pero todo esto viene bien a Córdoba, Córdoba está en boca de la gente y si de esas 100.000 personas, pues imagino que muchos de ellos habrán sido turistas y vuelven a sus localidades y comentan lo maravilloso de esos 200 metros que tú has comentado, pues genial, a ver si hacemos que el año que viene esos mismos turistas vuelven con más personas y no solamente es en la calle Cruz Conde, sino que son otros barrios de Córdoba donde pueden disfrutar de espectáculos similares. Que vuelvan a Córdoba y con el monedero abierto, como se dice, que vengan con ganas de gastar. Bueno, sobre todo, si vienen con el monedero abierto y encima con el monedero lleno, mejor que mejor. Es muy importante, abierto y lleno, tiene toda la razón. Bueno, pues tenemos otro tema importante que concierne a nuestra Córdoba y que ha tenido en vilo y probablemente siga teniendo a muchísimas personas, sobre todo a los aficionados al deporte y es el Córdoba Club de Fútbol. Parece que cerramos un capítulo de toda esta historia, no cerramos el libro ni muchísimo menos, pero el jueves pasado en una rueda de prensa se presentó como nuevo propietario este Infinity, este grupo de personas que, bueno, un equipo directivo que ha comprado la unidad productiva y que ha puesto dinero, que se han demostrado ser solventes y que parece que van a tirar para adelante con el equipo al menos hasta final de temporada. ¿Salvamos los muebles? ¿Es la solución definitiva o el Córdoba no sale de esta? Pues no tengo la bola mágica para saber exactamente qué va a pasar con el Córdoba Club de Fútbol. Tanto el jugadero mercantil como, bueno, pues esta sociedad ha hecho una, podemos decir, una tricuñuela legal que han aprovechado y que no sé hasta dónde la Real Federación Española de Fútbol va a aceptar en el juego, porque si acepta esta, tiene que aceptar cualquier otra que venga y que afecta a la sociedad anónima deportiva y pienso que estos señores, pues ahora mismo han comprado una ilusión y espero por el bien de esta ciudad, por el bien de los aficionados y por el bien de la imagen y la historia del Córdoba Club de Fútbol que lleguen hasta junio y que sea mucho más. Como principal noticia, pues si es cierto que esta gente ya ha depositado los 3 millones de euros o había depositado los 3 millones de euros, el juzgado de los mercantiles, una vez ya han pasado los días de puente, libera ese dinero y los jugadores y los empleados del Córdoba pueden empezar a cobrar sus nóminas pendientes y todos los proveedores también pueden cobrar todo lo pendiente, pues felicidades para todos ellos y me alegro muchísimo de corazón por ellos porque van a poder pasar unas navidades bastante más tranquilas que lo que había. A partir de ahí, pues espero que nadie rompa la ilusión de esta ciudad por su equipo y ojalá todo salga tal y como aquí se está planteando o tal y como de momento se ha vendido a través de esa rueda de prensa y todas las noticias que ha habido alrededor. Bueno, la cosa parece que no ha empezado mal. El domingo ganó el equipo en el Arcángel al Sanluqueño por 3 goles a 1. Yo no sé si esto anima a la afición o la afición ya no hay manera de animarla. En redes sociales, como se lee de todo, hay gente que ya no levanta cabeza y dice que todo este esfuerzo igual no sirve para nada. A lo mejor que el Córdoba se encuentre en sexta posición en la tabla, que todavía la liga es muy larga y tenemos tiempo de remontar por lo menos hasta esa cuarta posición para subirnos al carro del playoff. ¿La afición? No podemos adivinar ni estar en la cabeza de nadie, pero no sé si podemos dar una opinión sobre cómo se encuentra ese panorama. Bueno, la afición. Yo tengo todos aficionados en casa, que son mi padre y mi hijo, y voy sintiendo un poco el párpito. A mi padre le mantiene la ilusión y mi hijo, como persona más joven, se mueve un poco por artibajos. Pero para mí donde hay que demostrar la afición realmente no son las redes sociales. Son cada domingo que juega el Córdoba en el nuevo Estadio del Arcángel. Ahí es donde se palpa de verdad cuál es la realidad que existe. Vamos a dejarnos las redes sociales, que siempre son una buena excusa y un buen refugio para compartir todas las frustraciones que normalmente tenemos las personas. Y vamos a apoyar en el estadio y vamos a ir a palpar realmente cuál es la intensidad que esta ciudad tiene hacia su equipo. De la capital y cuál es la fuerza que va a tener. ¿Quiere decir que las redes sociales, por lo menos centrémonos en este caso, solo sirven como núcleo duro de malas noticias y de malos augurios? ¿Se dice poco bueno y mucho malo? Bueno, está comprobado científicamente que el 80% de los pensamientos que tenemos las personas son negativos. Con lo cual, si además de ese 80% de pensamientos negativos que cada uno de nosotros tenemos, le dedicamos cada vez más tiempo a las redes sociales, por lo que volcamos ahí el 80% de todo lo negativo que pensamos. Ahora, lo que hay que ver es que vamos a hacer con ese 20% restante, que es lo positivo. Y por eso yo hago un llamamiento para que la gente que realmente ame esos colores acude al estadio. Pues bueno, llamamiento realizado para dentro de aproximadamente 13-14 días que tendremos otro partido y tengamos que estar apoyando a nuestro Córdoba. Y bueno, pues tenemos otra noticia, digamos, otro tema de actualidad, no solo que nos afecte a los cordobeses, sino a nivel nacional. Y es que hoy ha empezado esa ronda de consultas con su majestad el rey España para ver si conseguimos o no conseguimos formar gobierno. ¿Tendremos gobierno, Adolfo, antes de que termine el año o no? Pues yo soy de los que piensan que por lo pronto tenemos que estar agradecidos los españoles de tener un rey como el que tenemos. Porque después de todos los malos gestos que políticos como Pedro Sánchez están teniendo hacia él, que él se siga manteniendo firme, respetuoso y haciendo salvaguardar el honor de lo que es este país, pues ya es de por sí ya es de agradecer, ¿no? Y muy extraño hoy en día dentro de todo ese ámbito político. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber gobierno? ¿No va a haber gobierno? Bueno, pues pienso que todos los que hemos ido a votar y cada uno con nuestros derechos y nuestras obligaciones de voto ha decidido que esto sea como un corral donde hay muchos gallos, donde todos los gallos quieren picotear y donde los ciudadanos nos estamos convirtiendo en esas gallinas que no sabemos nunca qué día nos va a tocar estar en el puchero. Bueno, no lo sé realmente qué va a pasar y si además el gobierno que se forme, tal y como se está comentando y con las noticias que son del día a día en los medios de comunicación, si va a ser un gobierno factible que va a ser un beneficio para todos o solamente va a beneficiar cada vez a menos españoles. Hay una parte de la sociedad que opina que viene el lobo, que viene el lobo, pero que al final el lobo no va a venir. Es decir, con el lobo me refiero a ese gobierno de Pedro Sánchez con esa minoría, que al final estamos hablando de independentistas y demás. ¿Eso sucederá o finalmente no sucederá? Es decir, ¿salvará los muebles y volvemos a utilizar esa expresión, quizá un pacto con el Partido Popular, con Ciudadanos, esto ocurrirá de esta manera o no está el Partido Popular por la labor? No, el Partido Popular no puede estar por la labor cuando ni siquiera el que puede ser futuro presidente del gobierno ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos. Yo creo que el Partido Popular está haciendo lo que tiene que hacer normalmente, que es, entre otras cosas, aguantar los desaires que el futuro presidente del gobierno está teniendo con ellos y lo que vaya a ocurrir dentro de ese popurriz de partidos políticos con los que se está entrevistando el Partido Socialista Obrero, porque ya lo de español lo podemos ir retirando, pues no sé en qué va a terminar, pero a las muestras y a las pruebas que tenemos actualmente a día de hoy nos auguran un buen futuro. O sea, si yo estuviera en el papel de Pedro Sánchez, hubiera recibido unos votos y mis votos no fueran suficientes para convocar un gobierno estable, porque no me interesa en otras fuerzas políticas, yo volvería a convocar elecciones generales. Y así no podemos estar hasta la idea del juicio final. Bueno, pero es que eso es decisión de los españoles. Los españoles tenemos que ser maduros y pienso que la sociedad española no está mostrando mucha madurez en ciertos momentos, entre otras cosas porque, como siento decirlo así, de cruel, a lo mejor en mis comentarios, pero yo no me fío de una persona como Pedro Sánchez que hace cinco días decía una cosa y hoy dice totalmente lo contrario. Para mí Pedro Sánchez es un mentiroso y yo no quiero un mentiroso al frente de un gobierno de este país. ¿Se tendría que instaurar para evitar esa, llamémoslo así, madurez de los españoles, tal y como está implantado en otros países, una segunda vuelta? Podría ser una opción, podría ser una opción, tampoco soy yo quien para decir cuál es la mejor opción, porque también he oído a muchos profesionales del ámbito político decir que una segunda vuelta no siempre resuelve esta idiosincrasia. No tengo la información suficiente para saber si es la mejor opción o no la mejor opción, pero sabemos que lo que está pasando ahora mismo no es una opción válida, tal y como está el panorama, ya no digo político, ya digo social, porque un país sale adelante si la sociedad es fuerte y madura, y esa sociedad es la que tiene que controlar el ámbito político, lo que no puede ser es que en un país débil como está haciendo España en los últimos años, la política sea la que domine a la sociedad. Y volviendo a lo que ha comentado antes, Pedro Sánchez no ha llamado al Partido Popular, por lo tanto el Partido Popular no... Por lo menos son las noticias que hay. Claro, lo que sabemos nosotros, pero la pregunta es, ¿debería Sánchez llamar al Partido Popular? Visto los valores que está demostrando este caballero, dudo que vaya a llamar. No, pensamos si va a llamar o no va a llamar, es si debería llamar, si sobre la conciencia de un presidente en funciones, el partido más votado, debe hacer esa llamada o no debe hacerla, debe pactar con el popurrí de partidos con el que puede formar gobierno. Yo me voy a poner, voy a ser empático y me voy a poner en su lugar para responderte a esa pregunta. Si yo estuviera en la posición de Pedro Sánchez, ¿no miraría las siglas y miraría los intereses de este país? Entonces yo me sentaría. Yo no miraría las siglas, ni miraría tampoco lo que ha pasado en el futuro. El futuro, el pasado, perdón, está para aprender de él. El presente está para hacer las cosas y construir ese futuro. Yo lo haría. Bueno, pues me temo que no vamos a poder darle solución a este dilema que tenemos encima de la mesa. Ojalá sí que tengamos una respuesta, si habrá o no gobierno, antes de que termine el año en los próximos días. Si no es antes de que termine el año, en los primeros días de 2020. 2020 sería un buen regalo para todos los españoles, que se cierre algo. Ojo con los regalos, que hay regalos envenenados. Bueno, pero que haya un poco de estabilidad, yo creo que puede venir a todos muy bien. Estabilidad. Sí, pero lo que se está negociando ahora mismo no es una estabilidad para esta sociedad. Se están negociando unos intereses para una parte muy concreta de la sociedad. Si eso es así, caerá por su propio peso al final. Sí, pero es que el tema está en que nosotros vamos a caer con él. Entonces, vamos a poner la tirita antes de empezar a sangrar. Me temo que en nuestra mano ya no está. Nosotros fuimos a votar, hicimos nuestro trabajo y ahora está en manos de ellos. No, tampoco es así. Las democracias maduras están todo el día, si tienen que estar todo el día en la calle, haciéndose presentes. Están, vamos a ver, las democracias inmaduras van, votan un día y se resguardan en sus casas o en las tabernas, muy propio aquí, por ejemplo, de Córdoba. Y entonces desde una taberna se ve qué pasa, o desde una casa se ve qué pasa, se critica, pero no se hace nada. Tenemos que demostrar esa inmadurez y si tenemos que salir todos los días a recordar cuál es la necesidad que tiene esta sociedad y este país, pues tendremos que hacerlo. Pues me quedo con ello. Y además con la palabra inmadurez que ha salido dos veces, así que tendremos que seguir trabajando en por qué somos tan inmaduros. Bueno, Adolfo López, no le robo más tiempo. Gracias por haber estado un martes más con nosotros. Un placer compartir este ratito contigo y bienvenida. Muchas gracias. Y espero que en las próximas semanas los disfrutemos. Muchísimas gracias. Así que nos vemos el martes que viene con más actualidad. Muchas gracias. Gracias.